Algo que me ha ayudado mucho San José María en el trato con Jesucristo para mí ha sido meterme en los pasajes del Evangelio y tratar a Jesús como un amigo, ¿no? ¿Por qué? Bueno, yo soy una persona que gracias a Dios tengo muy imaginación y no me cuesta darle imaginación entonces no me cuesta ponerme a pensar cuando voy a hacer algún rato de oración o algo y contarle a Jesús cosas metiéndome en alguna escena del Evangelio y tratándola ahí como cara a cara y de amigo.